Música Cuando vos estás criado en el ámbito militar, eso de acompañar a tu papá a las distintas ceremonias, el 25 de mayo, el 9 de julio, hace que tu sentido patriótico sea más fuerte. Y cuando te encontrás en una emergencia, como fue la guerra de Malvinas, y perteneciendo a la sanidad militar, era casi una cosa natural ofrecernos como voluntarios. Somos Gobierno de Malvinas.